Y hablando de todo esto, la temporada de lluvias 2022 se presentó alrededor de 700 movimientos de masas en el país, tales como derrumbes, deslizamientos de rocas, etc. El Departamento de Geología y Geofísica Aplicada del INSIBUMBE dio a conocer que en lo que va del 2022 se han registrado 689 movimientos de masa, siendo septiembre el mes en que se tuvo la cantidad más alta de eventos con 230. Tenemos el total por departamento, siendo el Departamento de Alta Verapaz el que presenta mayor actividad, en este caso tenemos 144 movimientos, en el Departamento de Guatemala es el que continúa con 94 movimientos, el Departamento de Huehuetenangu y Quiché le sigue con 58 movimientos y Zacapa y Sololá que también han presentado un número considerable de movimientos. En la siguiente podemos observar gráficamente el registro total que fueron 689 movimientos durante todo el año. En este caso tenemos que desde mayo a septiembre se han incrementado gradualmente estos movimientos, siendo septiembre el mes que ha presentado mayor afectación debido siempre a la lluvia. El tipo de movimiento que hemos registrado con mayor número es el de deslizamientos, los deslizamientos se han generado 443, le siguen los derrumbes con 95, caídas de roca han sido 89 y flujos de lodo hemos registrado 62. De estas, 411 carreteras han resultado afectadas y 250 viviendas, lo que ha ocasionado 207 emergencias según el reporte de Provial, quienes además destacaron una seria cantidad de percances viales. Las brigadas de Provial continúan con la regulación del tránsito para que la circulación no se vea interrumpida. Con relación a los hechos de tránsito, se han tenido la atención de 620 percances viales que comprende a la temporada de invierno. Lamentablemente se tienen cifras de 81 personas fallecidas y 524 personas que han resultado trasladadas a los diferentes centros asistenciales.